Rápidamente saludamos al diputado nacional, José Luis Spert, que está allá en línea con nosotros. José Luis, buen día. Hola, hola, qué tal, qué tal, Fernando, muy buen día. José Luis, ¿cuál es la primera reacción de todo lo que está pasando? Bueno, mi repudio absoluto al ataque que he sufrido por la vicepresidenta de la Nación. Yo creo que esto debería hacerlo todo ciudadano, todo ciudadano, político o no político. Esto no puede ocurrir. Gracias a Dios, afortunadamente, no han tenido consecuencias con la señora vicepresidenta. Es un hecho muy grave que exige de un inmediato esclarecimiento por parte de la justicia y las fuerzas de seguridad. Eso es lo primero que tengo que decir. ¿Sospechas o por lo menos asombro sobre el accionar de la custodia de Cristina Kirchner? Sí, sí, la verdad, ¿cómo llegó esa persona tan cerca a la vicepresidenta? Es el lugar, supuestamente, estoy hablando de suposiciones, no tengo la menor idea, pero... Una señora donde tiene tanta gente dando vueltas, cuidándola, no entiendo cómo llega ese tipo a él. Es inintendible. Y también me parece muy criticable el discurso del presidente de ayer, hablando de discurso de odio de parte de la justicia, la prensa y la oposición. Acá no hay ningún discurso de odio de parte de la justicia, hay simplemente una acusación de un fiscal de la Nación, que respete la independencia de poderes, la cual la está violentando el presidente, de que el fiscal comenzó con su alegato, no sólo durante, sino después de la acusación, no pararon de tirarles piedras a la justicia, a la prensa por comunicar, y los partidos políticos por condenar un hecho de corrupción como el que el fiscal ha levantado. Sí, que me parece muy lamentable el discurso del presidente de ayer. Y también me parece más lamentable un decreto donde se declara feriado para movilizar a la ciudadanía. Un feriado para movilizar, no es un feriado, un feriado para movilizar. Increíble. Ahí, José Luis, buen día, Gabriel Silva te saluda. Sobre eso te quería preguntar, porque la reacción ayer de la oposición en su gran mayoría fue ir por este lado del repudio a lo sucedido. Algo se alteró cuando escucharon las palabras del presidente, ¿no? Sí, sí, a mí me parece, te repito, repudiable el intento de asesinato a la vicepresidenta de la Nación. Muy criticable el funcionamiento de la custodia, no puede ser que esto ocurra. Acá se está destruyendo todo en la Argentina, la educación, la justicia, la seguridad. No puede ser que la vicepresidenta pase por una situación como esa. Ahora, después, a partir de ahí, armar esta suerte de circo político de parte del presidente, acusando a la prensa, a la oposición y a la justicia, y decretando un feriado para movilizar, eso también me parece repudiable. Mucho menos, obviamente, que el intento de asesinato a la señora vicepresidenta, porque también es repudiable la cosa miserable de armar, de hacer política a partir de un hecho lamentable. O sea, esta gente no para de hacer política, hace política con todo, con todo, con todo, hasta el intento de asesinato a la vicepresidenta. Es una cosa que no lo puedo creer, no lo puedo creer. Diputado José Luis Espert, gracias por el contacto con la Nación. Un placer, buen día. Hasta luego, buen día.